Cansado peregrino En tu pecho siempre suena Jesús ha prometido Con mi brazo te guiaré Con mi brazo, con mi brazo Con mi brazo te guiaré Con mi espíritu divino Siempre te sustentaré Vives en este mundo De mentira y confusión Cansado peregrino Sigue fiel a tu señor En las pruebas y en las luchas Pídele su protección Si Jesús está a tu lado Gozará su bendición El mundo es un desierto Tienes tú que recorrer Sigue siempre adelante No pienses, retrocedes Vive y reina Jesucristo no desmayes Ven a él Peregrino, peregrino Quiere darte su poder Tienes tú que recorrer ¡Gracias! 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 Tú que sabes la verdad, dile a tu hermano, que en mí, Señor Jesús, hay salvación. No se deleye tu alma en el pecado, implorale el rendido tu perdón. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¡Gracias! El tiempo está cumplido y su promesa, mi Señor no retarda su venida. Si quieres con nosotros ir al cielo, a Jesucristo entregale tu vida. Somos flores hermosas por el día, pero al caer la tarde se marchita. Hay muchos que ahora viven y están muertos, a mí, Señor Jesús, lo necesita. Tú que sabes la verdad, dile a tu hermano, que en mí, Señor Jesús, hay salvación. No se deleye tu alma en el pecado, implorale el rendido tu perdón. No se deleye tu alma en el pecado, implorale el rendido tu perdón. No se deleye tu alma en el pecado, implorale el rendido tu perdón. No se deleye tu alma en el pecado, implora el rendido tu perdón. Todo está escrito y se está cumpliendo. Es muy triste aceptar la realidad El fin viene para esta humanidad Sin conocerles se están perdiendo Temblores, hambre, destrucción a esta tierra Está reinando la maldad y el gran error Vicio terrible que le espera a este mundo Escapa tu alma refugiándola en mi Dios Y me dijo, hecho está Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida Cualquier momento puede ser que mi Señor Venga a llevarse a su pueblo amado Deja el pecado que a tu vida es un traidor Te está matando hundido en el licor Ven a mi Cristo y te está esperando Temblores, hambre, destrucción a esta tierra Está reinando la maldad y el gran error Vicio terrible que le espera a este mundo Escapa tu alma refugiándola en mi Dios Los contornos del tiempo A través del mundo entero Desde que existe la vida Desde que existe el dinero Narrarles quiero la historia Del hijo del Dios eterno Y el hilo miró a la tierra Que todo estaba perdido Miró como a su creación Que el diablo había destruido Por practicar el pecado Por practicar el pecado Al padre habían ofendido El padre buscó en la tierra Por todito el mundo entero A un hombre que fuera justo Que fuera santo y sincero Para pagar el pecado Para pagar el pecado Todo lo hago por amor Los amo y quiero salvarlo En una cruz pagó el precio Que el enemigo que el enemigo exigía Porque solo con su muerte La deuda se saldaría Resucitando triunfantes Mi señora al tercer día Los hechos ya sucedieron Tiene casi dos mil años Un hombre su vida dio Su muerte vino a salvarnos Si tú le pides perdón Promete al cielo llevarnos Si yo fuera un hombre Volarás en el cielo Y en el tercer cielo Mi nido buscará Ahí es donde vive Mi rey soberano Tiene una mansión Para mí preparada Mientras que yo viva Aquí en esta tierra Yo voy a luchar Pa' llegar a su lado Ruedo de luchas Tal vez de problemas En todo momento Está siempre a mi lado Dejó su promesa Pronto regresaba Por un pueblo santo El cual ha comprado A precios de sangre En la cruz del calvario Todo lo pagó precio Que exigía el diablo Tal vez de muy pronto Que el señor me llame Y yo volaré Y yo volaré A la mansión Tan hermosa Un gozo muy grande Será contemplarle Darle la corona A su linda esposa Dejó su promesa Pronto regresaba Por un pueblo santo El cual ha comprado A precios de sangre En la cruz del calvario Todo lo pagó precio Que exigía el diablo Paloma mía Amiga mía Hermosa mía Dice Jesús A su iglesia A su iglesia Que le ama Y le espera Para llevarla Hasta el cielo azul La iglesia ha echado Todos sus higos Y las vidas Dieron su olor Llevántate Amiga mía Hermosa mía Fragante amor Tú eres hermosa Paloma mía Mira tu esposo Te espera ya Desde el cielo Vendrá por su amada Si le aceptaste Te llevará No soy nefable Que habrá en el cielo Su amada esposa Su amada esposa Disfrutará Ciudad hermosa Resplandeciente Si tú vencieres Allá estará Tú eres hermosa Paloma mía Mira tu esposo Te espera ya Desde el cielo Vendrá por su amada Si le aceptaste Te llevará Perdido estaba Conocerte Conocerte mi señor Yo no sabía Del amor Que tú nos das Amas al hombre Que anda perdido En su error Tú lo cautivas Dulcemente Con tu amor Dichoso aquel Que tú conduces A tu lado Tú lo examinas Diariamente Con tu amor Lo fortaleces Con tu espíritu divino Le das consuelo En su abdicción Y en su dolor Querido amigo Dale a tu alma Mi señor Quieres salvarla De la condena inferna Ahorita es tiempo No dejes Para mañana Tal vez Ya tarde Despierdas La oportunidad Y oí una gran voz Del cielo Como estruendo De muchas aguas Y como sonido De un gran trueno Y la voz que oí Era como de Arpistas Que tocaban Sus armas Apocalipsis 14.2 Es muy hermosa La mansión Que mi señor Ha preparado Para ti Querido hermano Lucha valiente En este mundo Traidor Que en comunión Con Satanás Quiere tirarlo Querido amigo Dale a tu alma Mi señor Quieres salvarla De la condena inferna Ahorita es tiempo No dejes Para mañana Tal vez Sea tarde Y pierdas La oportunidad Tal vez Sea tarde Y pierdas La oportunidad Tal vez Sea tarde Y pierdas La oportunidad No te das cuenta Que está sucediendo Terribles cosas Están por llegar Las profecías Ya se están cumpliendo Y oye la voz Que Jesús Viene ya Escucha atento No cierres Tu oído Los días son malos Los puedes mirar Con gran anhelo Jesús Ha venido Compadecido A este mundo A salvar Voz de trompeta Que venga Del cielo Las puertas Se abren Jesús Viene ya Vela no duerma Será En un instante Como el relámpago Cristo Vendrá Bienaventurado Bienaventurado Son Los que lavan Sus ropas Para tener derecho Al árbol De la vida Y para entrar Por las puertas En la ciudad De Dios Valixi 22 La multitud Corre Y llora Confusa Unos con otros Preguntan ¿Qué pasó? Se oye un clamor Como un ave Del cielo Tu esposa amada Jesús Se llevó Corre Mi amigo Y no te detengas Te está esperando Mi amado Señor Hay un asiento En el jet De mi Cristo Quiere que vayas A su gran mansión Luz de trompeta Que viene del cielo Las puertas se abren Jesús Viene ya Vela no duerma Será En un instante Como el relámpago Cristo Vendrá Amén A ti, Jesucristo, yo te amo tanto, por tu grande amor, en ese mi llanto, siéndome perdido, te compadeciste, para librar mi alma, en la cruz moriste, ahora yo te canto, y tú eres mi anhelo, llame con tu amor, yo te miro al cielo, transforma mi vida, haz como tú quieras, haz mi nuevo ser, a quien tú prefieras. Mientras que yo viva, así de cantarte, y no eres de todos, quieren alabarte, tu creación entera, grime a ti, Lord, y por todo el mundo, se habla de tu amor. Flores muy hermosas, las tardes más bellas, cielo, mar y luna, sol y las estrellas, tu creación hermosa, dan su amor a ti, la vemos todos, al que debe venir. Al que venciere, le haré que se siente en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado en el trono de mi padre. ¡Suscríbete al canal! Cuando sientas que mi señor, quiere derramar en ti su presencia, cuando sientas que mi señor, quiere derramar en ti, pero humíllate en el altar, y disponte con reverencia, pídele que hable a tu vida, que te perdone y te hará feliz. Son chispitas de amor que quiere, hacerte sentir. Si tú dejas en ese instante, que invada todo tu ser, te dará de su gran promesa, te llenará con su poder. Hay momentos que sufres solo y desalentado, hay momentos que el diablo quiere, hacerte retroceder, clama a Cristo que él está, siempre a tu lado, y en las pruebas que tú tengas, te hará vencer. Son chispitas de amor que quiere, derramar en ti. Son chispitas de amor que quiere, hacerte sentir. Si tú dejas en ese instante, que invada todo tu ser, te dará de su gran promesa, te llenará con su poder. Son chispitas de amor que quiere, hacerte sentir. Son chispitas de amor que quiere, hacerte sentir.